La segunda huelga general de los últimos cuatro meses en Portugal ha paralizado hoy casi por completo las grandes ciudades por el seguimiento en el transporte público. Trenes y autobuses urbanos, también el metro, no han funcionado, salvo los servicios mínimos, lo que ha repercutido en colegios, en hospitales y en centros de trabajo, aunque el comercio y la hostelería han abierto con normalidad. El gobierno del conservador Pedro Pasos Coelho no dará cifras de esta huelga convocada contra la reforma laboral que se aprobó en enero. Los principales sindicatos lusos han cerrado la jornada con manifestaciones, algunas de ellas bastante accidentadas en Lisboa y algunas ciudades más.